¡La Unión Europea no roba y no saquea! ¡Con la Unión Europea ni hospitales ni escuelas! Vamos a proceder a leer el manifiesto de las Euromarchas 2015. Vamos a gritar todos juntos ¡Alpo Libertad! Y también en el caso de Cantabria con los compañeros y compañeras de preguntarnos delito. ¡Preguntar no es delito! Todo esto se enmarca dentro de un sistema que reprie a los obreros y obreras de este país. ¡Con un buen ejemplo como la ley Mordaza! ¡También decimos no a la ley Mordaza! Cada vez más personas ciudadanas de la llamada Unión Europea acaban el día habiendo perdido el trabajo o viendo cuestionados y mermados los derechos a una vivienda y a una salud dignas, a una educación igualadora o a unas pensiones suficientes. La llamada crisis financiera ha sido la excusa perfecta del capitalismo globalizado para reducir al mínimo los derechos ciudadanos y desposeer a los pueblos de su soberanía democrática. ¡No es un tratado! ¡Es un golpe de Estado! ¡No es un tratado! ¡Es un golpe de Estado! Sabemos reconocer al opresor, el tradicional poder tiránico de los muy ricos, que se ha transformado hoy en totalitarismo financiero sobre la base de nuestros propios ahorros gestionados desde sus bancos. Pero también hemos aprendido a conocer y desenmascarar a los políticos que se eligieron para servir al pueblo y sin embargo sirven al poder del dinero y han pactado antidemocráticamente las normativas europeas con el capital y no con la ciudadanía. ¡Obrero despedido! ¡Obrero despedido! ¡Obrero despedido! ¡Obrero despedido! ¡Obrero despedido! Cuando nuestros representantes han supeditado la democracia, la codicia de los mercados, habremos de decir ¡Y pueblo, pueblo, pueblo! ¡Que la Unión Europea! ¡Y pueblo, pueblo, pueblo! ¡Que la Unión Europea! Cuando la Troika nos está ahogando con una deuda soberana y legítima que en su origen era de los bancos, priorizando su pago a cualquier gasto social y llegando a asumir a pueblos como el griego en la esclavitud, habremos de decir ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y ordenables! Cuando a los países del sur de Europa se nos ha negado mediante la Europa Monetaria y el Pacto del Euro la posibilidad de realizar políticas autónomas con medidas estructurales como la renta básica universal para acabar con la cada vez mayor brecha entre ricos y pobres, la precariedad y el insoportable nivel de paro, habremos de decir ¡Libre la Unión Europea! ¡Libre la Unión Europea! ¡Libre la Unión Europea! Cuando una mayoría de parlamentarios europeos han votado promover un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TIP, Acuerdo Transatlático para el Comercio y la Inversión, que permitirá a las transnacionales operar al margen de las instituciones democráticas e incluso procesar a los gobiernos ante tribunales especiales sin control democrático. Si defienden el libre mercado por encima del interés general, habremos de decir ¡Libre la Unión Europea! ¡Unidos adelante! En Europa existen territorios paraísos fiscales que poseen normas en beneficio de las personas ricas, grandes capitales y empresas construyendo plataformas para la ilusión, evasión y fraude fiscal para los negocios turbios, la especulación financiera o el lavado del dinero de los corruptos y de la criminalidad organizada, habremos de decir ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! Cuando nuestro medio ambiente, bosques, atmósferas, ríos y mares continúan su deterioro, sin que se implementen medidas radicales y eficientes para detenerlo y sin que se respeten determinados acuerdos y medidas que se estipulan en las cumbres internacionales, habrá que decir ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! Cuando siguen sin implementarse políticas eficaces que garanticen la igualdad de género, erradiquen el machismo y acaben con la violencia contra las mujeres, habremos de decir ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! ¡Alpo Libertad! Cuando esta Europa prioriza los intereses financieros y de mercado sobre los derechos humanos y el bienestar social, privatizando servicios públicos, transformando a los ciudadanos en clientes y degradando los derechos sociales, vivienda, agua, sanidad, educación, dependencia, lo que repercute especialmente en los más vulnerables, habrá que decir ¡Estas excesores pagamos! ¡Estas excesores pagamos! La tan deseada Europa, democrática, igualitaria, social, unida y en paz, que tantos y tantos soñaron tras la Segunda Guerra Mundial, se ha frustrado. El momento actual para la ciudadanía y los pueblos es desesperante. Está claro que estamos en un momento de emergencia social y cívica en el que la democracia es demasiado valiosa para dejarla en manos de los mercados. Los gobiernos hace tiempo que rindieron sus armas al capital y los medios de comunicación divulgan y aplauden sus crueles políticas. Llamamos a la ciudadanía a la rebelión cívica contra la dictadura bancaria. Ha llegado la hora de que la ciudadanía asuma su papel histórico de rebelión contra la tiranía de los pocos. Exigiendo otra Unión Europea al servicio de las personas y no del capital. Por esto, diversos movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales hemos planificado una acción conjunta de los pueblos de Europa. Las Euromarchas 2015. Entre los días 1 y 17 de octubre de 2015, los pueblos de Europa se movilizan hacia Bruselas para pedir un giro radical en las políticas de la Unión Europea. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.